Hoy vamos a cocinar un poco con nuestro Top Grid Esta vez vamos a utilizar este tipo de hornillo portátil Las otras veces hemos estado utilizando este chiquitito Y hoy lo vamos a hacer con este Pues para los que tengáis este tipo de hornillo Veáis que también funciona genial Y también lo puedes utilizar para la cocina de casa Esta vez toca pescadito Nos vamos a hacer unos langostinos Unas sardinas Y una sepia ¡Rico, rico! Lo primero vamos a echarle agua a la base El agua lo que hace es enfriar las grasas y los residuos que van cayendo de la plancha Para que no te haga tanto humo o tanto olor Como te haría una plancha, una sartén o una barbacoa Encendemos el fuego Regulamos Ya sabéis que la plancha al ser tan finita No le hace falta mucha potencia ¿Vale? Con un poquito que le demos de potencia Tenemos suficiente Eso es genial para este tipo de cocinas Porque así no gastas apenas gas Vamos a echarle un poquito de aceite Pero fijaos en la reacción en lo que pasa cuando echamos el aceite ¿Veis? El aceite va cayendo y va resbalando abajo Esto es lo que pasa con el residuo y la grasa de lo que cocinamos Va cayendo abajo y de esa manera pues no se hace ni con la carne ni con el pescado que estamos comiendo Es una forma de comer sana y natural Extendemos el aceite un poquito Un poquito de sal Fijaos que apenas hace humo Dos, una pasada Si no tienes extractor en casa o en la caravana Es el grill ideal Aparte es un grill que es muy limpio No salpica ¿Veis? Otra cosa buena que tiene Top Green es este perfil de aquí Este perfil de aquí mide 2 centímetros de alto Eso lo que hace es que puedas aprovechar toda la superficie de la plancha Sin que se te caiga nada Otra de las ventajas que tiene Top Green Si estás haciendo una dieta Es que te va a ir ideal Toda la grasa, todo el residuo de lo que va soltando la carne y el pescado Va cayendo abajo a la base De esa manera comen la carne y el pescado sin sus grasas y sin sus residuos Una forma sana de comer en cualquier sitio En tu casa, en tu caravana, en el campo Es un grill ideal Apenas hace humo Es una cosa increíble Y esto ya lo tenemos casi listo Estas sardinitas, estas sepias Mira que no le falta nada Si veis que la plancha empieza a hacer un poco de humo Eso puede ser porque se haya quedado sin agua en la base En este caso, ¿veis? Tiene agua Fijaos la grasa y el residuo de lo que hemos estado asando Esto en una plancha normal y corriente no lo hubiéramos comido Esto es lo bueno que tiene también Top Green Lo que no te comes Bueno, esto ya lo tenemos listo Vamos a ir emplatando Y ya lo tenemos todo listo Vámonos a comer Aos toda la grasa y todo el residuo de lo que hemos estado asando Eso en cualquier plancha En cualquier sardin te lo comerías Incluso hasta mojarías el pan Y al ser una plancha antiadherente se limpia fácilmente